Y de su excelencia lo que estará para la colonia de Cuatoriano, allá en los Estados Unidos, ahí nos vemos. Qué ingrata tú me dijiste que tu cariño no olvidarás, no sé hasta ahora cómo pudiste fingir amor con facilidad. Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad. Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad. Y tu cariño te di ternura, amor, confianza y fidelidad. Y tú me dices con amargura, nunca me diste felicidad. Y muy tranquila estarás ahora, mientras yo lloro por tu maldad. Y muy tranquila estarás ahora, mientras yo lloro por tu maldad. Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí. Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí. Mujer ingrata, tú me dijiste que tu cariño no olvidarás, no sé hasta ahora cómo pudiste fingir amor con facilidad. Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad. Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad. Pero no olvides que el tiempo pasa, que cuando tú quieras regresar, con otro amor yo estaré en mi casa, mientras que tú tendrás que llorar. Cuando estés triste y vieja y solita, sin que tú mal puedas remediar. Mala suerte, mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí. Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí. Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí. Mala suerte, mala suerte, tu cariño no es para mí. Mala suerte, mala suerte, otra suerte, tu cariño no es para mí. Mala suerte, mala suerte, periódica no es para mí. Mala suerte, mala suerte, todo dungeonista no es para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos disfrutando ¡Claro que sí! ¡Vaya! ¡Vaya bailando! 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 El cultivo de las mezclas 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 El día pasó pensando en dónde estarás mi amor El cultivo de las mezclas 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Mezclando para ti. ¡Suscríbete. 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 Amor mío, yo te he dicho con mi palabra de honor, amor mío, yo te he dicho con mi palabra de honor, que te vas a dar con mi vida solamente por tu amor. Que te vas a dar con mi vida solamente por tu amor y un saludo especial y cariñoso para amarle y digo que así dice su brinco es amor, pero sin llorar bailo más con él. ¡Adiós! ¡Bailando mis conmgritos! ¡Adiós! ¡Bailando mis conmgritos! 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 ¡Adiós! ¡Bailando mis conmgritos! ¡Bailando mis! ¡Bailando mis conmgritos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Caramba, pero caramba, muriéndome estoy por los carambas Y de su excelencia lo que está para la colonia de Cuatoriano Allá en los Estados Unidos, ahí nos vemos Qué ingrata tú me dijiste que mi cariño no olvidarás No sé hasta ahora cómo pudiste fingir amor con facilidad Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad En tu cariño te di ternura, amor, confianza y fidelidad Y tú me dices con amargura, nunca me diste felicidad Y muy tranquila estarás ahora, mientras yo lloro por tu maldad Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí Mujer ingrata, tú me dijiste que mi cariño no olvidarás No sé hasta ahora cómo pudiste fingir amor con facilidad Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad Y yo confiando que tu cariño solo era mío sin falsedad Pero no olvides que el tiempo pasa, que cuando tú quieras regresar Con otro amor yo estaré en mi casa, mientras que tú tendrás que llorar Cuando estés triste y vieja y solita, sin que tu mal puedas remediar Mala suerte, mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte, tu cariñito no es para mí ¡Fatilación! Mala suerte, mala suerte, tu cariño no es para mí Y esa es, para cariñar a esas bonitas mujeres de la infancia Que la costa, tierra, corriente y Galápagos ¡Maior! ¡Esta es la movida incongruida de la infancia! ¡Oye a ver! Ojos azules, color de cielo, tienes agua en la para mí ¡Ojos azules, color de cielo, tienes agua en la para mí ¡Qué valor, qué conciencia, tienes agua en la para mí! ¡Qué valor, qué conciencia, tienes agua en la para mí ¡Uy, pero qué bonita la guagua! ¡Ahora sí le toco al pueblo! ¡Qué valor, qué conciencia, tienes agua en la para mí ¡Qué valor, qué conciencia, tienes agua en la para mí ¡Uy, pero qué conciencia, tienes agua en la para mí! ¡Viva los punteros de nuestra patria! ¡Viva! 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 Mezclando para ti el cupido de las mezclas. ¡Viva! ¡Con sentimiento angelito! ¡Con cariño! ¡Para todos los que han pasado esta historia! ¡Viva! ¡Ay, mi negrito! ¿Dónde estarás? ¿Y esos labios colorados? ¿A quién andarán besando? ¡Viva! 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 Y con las almas de arriba, toda la gente que está alegre, amor mío, yo te he dicho con mi palabra de honor, amor mío, yo te he dicho con mi palabra de honor. Que te vas a ver con mi vida, solamente por tu amor, que te vas a ver con mi vida, solamente por tu amor, y un saludo especial y cariñoso, para amarle, y digo ya que dice, con grito y sabor, pero sin llorar, algo más con él. Y con grito y sabor, y sabor, y sabor, y sabor, y sabor, y sabor, y sabor. Esos labios colorados, ¿a quién estarán pensando tú? Esos labios colorados, ¿a quién estarán pensando tú? ¿Cómo es costar que no acabas? ¿Quieres seguir engañando? ¿Cómo es costar que no acabas? ¿Quieres seguir engañando? Esto es un homenaje para todos los huertaditos, yo soy la chica fuego. Chica, 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 chica. Chica, chica, chica. Soy huerfanita de diez años, ya es una vista de la mitad Soy huerfanita de diez años, ya es una vista de la mitad No tengo padre, no tengo madre, a quien mis penas podré contar No tengo padre, no tengo madre, a quien mis penas podré contar Cuando en las calles voy caminando, vengo llorando sin descansar Cuando en las calles voy caminando, vengo llorando sin descansar Busco a mi padre, busco a mi padre, que tan difícil de alcanzar Busco a mi padre, busco a mi madre, voy lamentando mi soledad Sí, soy huerfanita, no tengo padre, mi madre, a quien mis penas podré contar Y un día le echó Santa María, como Juanito Barreno lo hizo en esta canción Soy huerfanita de diez años, ya es una vida de lamentar Soy huerfanita de diez años, ya es una vida de lamentar No tengo padre, no tengo madre, a quien mis penas puedo contar No tengo padre, no tengo madre, a quien mis penas puedo contar Mezclando para ti el cubrido de las mezclas Y para que baile toda la gente alegre, con mucho sabor Esto sí se baila, dando la vuelta Mezclando para ti, comenta de diez años, ya es una vida de lamentar Vean nomás que sentimiento 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 ¡Gracias por ver! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Gracias! 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 Audio jungle Audio jungle Audio jungle AudioJungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle